Siberio se va a bajar ahorita por la caída de la tierra Hágale como yo le hice, que la hace bajar Un día acá, otro acá y otro acá De cola, de cola, siberio, de cola Hágale que no se le rompe el pantalón Suelta la cola que ahí baja, Tiberio, hágale, hágale Tiberio, ojo, 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 ojo Tarte de gusto Ay, Tiberio, Tiberio, Tiberio Bueno